qué pasa gente bienvenidos por acá bienvenidos a un nuevo vídeo ya sé que es algo que rara vez traemos al canal pero bueno queremos empezar a dedicarle un vídeo al menos al mes para esta sección que se va a llamar lanzamientos del mes de igual en este caso sería lanzamientos del mes de septiembre para aclarar que nos vamos a basar para darles una explicación rápida en la página del inoma todo lo que anuncian y no más que tiene en prior de eso que quiere decir que son figuras que están 100% confirmadas y que van a salir sí o sí aparte de eso están lógicamente los lanzamientos de hecho han cuido los lanzamientos algunos de figuar cero que no aparecen en la página pero simplemente porque lo que es figuar cero poco parada a veces y tal pues se demoran un poco más a veces son un poco más exclusivos sobre todo lo que he dicho en cuy por ejemplo realmente lo anuncian poco tiempo antes y no hay pre-order para dicho barco y por ejemplo pasa un poco con figuar cero parecido que no todos los meses salen y que aparte de eso pues lo venden más en sus plataformas y tal primero así que creo que son las dos tres líneas marcas más complicadas por así decirlo así que dicho esto vamos a empezar y tenemos por acá las primeras cuatro figuras son de esta serie que es relativamente nueva tendrán quizás un año dos años se llama slam dunk que es de básquet que ojo no quiero parecer ignorante pero me parece que estas son las primeras figuras que lanzan de ellos no me parece haber visto ninguna otra de ellos por ningún lugar así que quiero ver en los comentarios si ustedes han visto la serie si vale la pena si ya habían lanzado algunas otras pero me parece me parece que no había salido nada así luego que tenemos por acá tendremos que ya está soldado bueno todas las del lado que están soldado ya dicho sea de paso luego tendríamos esta de dragon ball zeta que se llama dragon ball aris ser en la segunda forma que la verdad que parece muy bonita eso sí vale doscientos noventa y tantos dólares más o menos por ahí doscientos noventa dólares así que así que así que pero está soldado de iguales así que ya será un mega figurón me imagino luego mira por acá tenemos en este caso la poco para de frieren bayon journey ends de frieren que básicamente está en cuatro mil ochenta estas figuras y ha visto varias de esta creo que la serie se llama frieren si no me equivoco y la verdad que tienen una calidad brutal por acá que tenemos tenemos bueno luego el 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 fo village noveno de escala 16 que la verdad gente vamos a darle clic puesta parece increíble bus parece una figura increíble increíble va a tener aproximadamente 28 centímetros y cuesta unos doscientos noventa y tantos dólares también luego pasaríamos con high school de x hero high school de x hero tenemos estas dos versiones por acá que bueno básicamente son las versiones en en cómo se harían en lingerie es como paños menores no algo si se le llama así que bueno tenemos eso por acá luego que tenemos luego tenemos de nier automata ok que esta es la verdad creo que que el mes pasado el mes antepasado se lanzó una pero no se había lanzado gran cosa más ahora están lanzando estas dos parecen bastante bastante bonitas con un precio razonable y que ya están soldados hay mucha fanática de lo que viene siendo nier automata pasamos con esta por acá que realmente no la conozco una figurita normal que la pues bueno no no conozco mucho esta serie luego 8 y no con agua flow girls tampoco la conozco 2000 básicamente los precios de lanzamiento estándar por así decirlo luego tenemos estas dos por acá que igual precios normales kurokawa kane la verdad de estas de aquí si no conozco a nadie luego de nier automata tenemos esta que básicamente es ella sentada que está bien está bien esta normalina luego tendríamos por acá como no pueden faltar las acciones amigos lógicamente siempre creo que todos los meses se lanzan algo de acciones mi con eso es fijo 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 luego está de trío traje también que es forma parte de estas de acá de ésta sobre todo que tampoco las conozco muy bien pero igual quiero más en los comentarios gente por ejemplo si me salto alguna que es una super figura de sí porque simplemente no la conozca quiero que me lo dejen en los comentarios está valga aclarar que son de la marca furio fue si furio si no me equivoco vamos a ver si furio que básicamente es otra línea que hace figuras muy bonitas está muy muy bonita la verdad así que vamos a ir bajando luego tenemos está por acá de licor y recoill esto si lo anunciado bueno si el trío traje me parece que si lo he escuchado algo luego persona 5 y ok ok de personas 5 de frieren por acá tenemos ésta pasamos a la página 2 y tenemos bueno tenemos esto de luminasta tenemos esta de frieren también por aquí esta otra de luminasta que la verdad no soy muy fanático no no es que vea tantas 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 series he visto más bien lo estándar por así decirlo lo más conocido básicamente luego tenemos otras asunemicos lógicamente por acá que salen mucho salen muchas asunemicos luego tenemos estas dos por acá de jujutsu kaisen que esas dos las quiero traer al canal al canal o cuidado terminado en el canal ya no se termina en él ahora se termina en r la quiero traer las dos pues me parece muy bonita son creo que las únicas dos figuras que voy a tener de jujutsu kaisen porque a pesar de que me gustó bastante bastante a la serie pues las figuras como tal los personales como tal no me llaman tanto tanto la atención así que pues no sé pero bueno esta de de goyo de satoru goyo me llamó bastante la atención me gusta el estilo y esta de su cuna también luego quiero buscar una bonita de básicamente de hitador y sólo se es sin la transformación a su cuna y voy a tener esas tres nada más seguramente que más tenemos por acá pues bueno tenemos esta por acá de 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 no la conozco sinceramente lo ilumina está por acá ilumina está también yucata versión que básicamente estos trajes estilos japoneses luego tenemos esta que próximamente van a tener el canal un unboxing de azúcar anglic que que me lo ha pedido un cliente y pero es una super figura hay nada que ver con esta figura que se ve que es bastante normalina no van a tener una super figura de azúcar anglic para aquellos que les guste evangelio nosotros de personaje la verdad que se van a sorprender que va a tener por acá luminasta luminasta por aquí también que tienen bases muy bonitas por ejemplo estas figuras tienen unas bases muy muy bonitas que más tenemos por cada día en automata ok está bonito esta figura es aunque aunque a pesar de estar sentada se ve bonita esta no la conozco esta premium figure se ve muy chula la figura por ejemplo muy muy chula esta también por aquí se ve bastante bonita con buena calidad de son de sega price así que buena buena calidad por ahí la verdad que se hace buenas figuras por acá tenemos de su base no la conozco no he visto tampoco no sé si es hanekawa tsubasa no sé si es de la serie tsubasa no por acá que tenemos está que tampoco sé de qué rayos de serie es de imagino cadena tenemos por acá a este endivor que está bonita está bastante bonita no soy fanático de la serie por ejemplo pero está bonita luego esta de todoroki que no sé si es en blanco y negro o es que no le han puesto los colores todavía no lo actualizado no sé y qué pasó luego por acá de estas dos series que no la conozco tal time no sé no sé muy bien qué serie son pero bueno tampoco me llaman mucho la atención a pesar de tener un estilo diría que normal y la verdad que no me llaman luego tenemos esta por acá de relax time que tampoco lo conozco luego de one piece ya entramos aquí dentro de one piece creo de a la saliente página vendrán naruto y tal tenemos la de trafalgar lau 5c que básicamente son estas que hacen que enfrentándose de alguna de las batallas más épicas o llamativas que han habido que es esta trafalgar lau contra barba negra que seguro exactamente va a estar por aquí contra marchandite que básicamente está la van a tener en el canal lógica lógicamente la van a tener en el canal luego por acá one piece world con la estable figura especial monkey de luffy gear 5 no sé qué es no tiene foto tiene no incluye el pedestal aproximadamente 12 centímetros no sé cuál es esta dice que es una figura especial de monkey de luffy del gear 5 la verdad que no me viene a la cabeza cuál es pero bueno por acá tenemos esta otra de la caja la cabeza gigante de luffy con la boca abierta volumen 3 de fit life ya tenemos las otras dos no sé si ya han salido al canal pero tenemos las otras dos lógicamente 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 este viene al canal si o si yo me imagino que es esta la que ven la que no aparece la foto gente no sé no sé la verdad pero me parece me da la impresión de que es esta pero bueno vamos a seguir tenemos la nico robin finalmente de eget que todavía no la habían lanzado luego tenemos también el roll blucher awakening version de king of artist esta va a ser una pedazo de locura esta hay que comprarla de salida porque va a ser muy cara luego eso desde ya se los digo se va a volver una figura muy muy cara después eso no les quepa duda que más tenemos por acá pues bueno tenemos esta de relax time o algo si no lo conozco dragon ball dragon ball por acá más dragon ball gt este de change of man de vibration star ok esta es la glitter y gramul que no sé de qué serie son pero bueno es normalista está más o menos normalista por acá y luego por aquí tenemos la figura de iruka y chiracu que básicamente es esta escena que recrean de él sentado con naruto comiendo por aquí tenemos el naruto del creo que el puesto en el que se llama dichiraco ahora no me acuerdo muy bien el puesto de ramen creo que era el dichiraco y iruka es básicamente de este profesor que la verdad que está muy bonita eso seguramente seguramente que aproba la traiga al canal próximamente tendrán los bolsín eso es seguro por acá de my dress up darling tenemos tenemos esta que la verdad que no me no me llama la atención luego este rock lee básicamente con este estilo que tiene bastante bastante pinta seguimos con por acá con este cura pica que lo van a tener en el canal gente eso pueden ponerle el cuño que lo van a tener en el canal porque lo va a sustituir por mi cura pica que tengo por allá ya que este me gusta muchísimo tiene muy muy buen estilo de vibration estar este honte de montar este kilo por acá por ejemplo no lo va a traer porque no me llama tanto la atención y ya tengo un kilo por ahí que es una una belleza por acá tenemos estas dos de princesa o algo así que no las conozco en todo más hace un amigo lógicamente la vibration estar de toshiro por acá que la verdad que parece tener buen buen estilo ya que aproba creo que tiene uno de él no sé si traerá este al canal de aquel colección un poco de bliss así que bueno ya eso lo iremos viendo por acá no está no la conozco y otras azul enemigo en otra versión por ejemplo esta está bonita esta versión es así que bueno vamos para la última página que por aquí siguen quedando cositas siguen quedando cositas madre mía lo que se viene en septiembre por acá que tenemos otra en su enemigo ya estás un poquito más cara otras al su enemigo también por aquí ultra que cara pero ya está soldado hay mucha gente fanática de estos enemigos por acá de evangelio tenemos estas en endor hoy que básicamente están bonitas pero bueno no es un estilo no es un estilo que me llame la atención que más tenemos por acá en endor hoy de evangelio en endor hoy de no sé quién es esta y otra lendo en endor hoy por aquí de hololife ok 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 por acá la arte fx de bollo satoru un arte fx de bollo esta figura debe tener un estilo ultra que brutal eso va a tener mucho 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 esto eso va a tener mucho mucho estilo la verdad bien carilla sí pero arte fx es cara luego una firma de hololife que la verdad que esto esto calidad estilo es 10 10 sinceramente está a precio normal para esta gente la verdad esta gente son son carrerillos pero bueno por acá tenemos esta la taimanin rpg x detenching el que es una locura de figura esto parece una bestialidad de figura está muy bonita aproximadamente unos 40 centímetros carlos ahí ok 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 grandu ya grandu ya grandu ya grandu ya de genshin impact por acá tenemos esta que parece igual tener un estilo muy bonito es de la marca apex no no conozco esa compañía me imagino sólo hace juegos y cosas así no sé pero cuidado con el estilo es y por último tenemos esta de jurassic world que he visto que han empezado a hacer figuras de ellos eso sí vale mil no sé cuántos dólares debe tener no dice más pero esto debe tener una escala ultra grande poder para costar mil y pico de dólares debe ser bastante exclusiva y costar bastante bastante dinero así que la gente espero que les haya gustado el vídeo espero que la información les haya servido de ayuda para que sepan en qué se van a gastar el dinero este mes déjenme en los comentarios cuáles son sus tres figuras favoritas para este mes revienten el botoncito de like suscríbase por aquí vamos que es absolutamente gratis para que nos apoyen de esa forma recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales también que es muy muy importante nosotros no nos despedimos pero nos vemos en unos días como un bolsín